Voy a mostrarles en estos momentos esta calle, es la calle Bahamas, una de las calles que conforma la urbanización Brisas de Naranjal en el distrito de San Martín de Porres. Y quiero que observen en realidad el tamaño, las dimensiones de esta calle, que lamentablemente se ha vuelto uno de los principales focos de una de las molestias de los vecinos que ha sido tomada por personas irresponsables a diario. Esto sucede a diario, estos piques que suceden en esta parte y en esta calle, poniendo en riesgo la vida de las personas, de los vecinos y la incomodidad, sobre todo también por el ruido que hacen por las noches, pues, hartos de esta situación los vecinos desean expresar, bueno, esta molestia que ellos tienen porque a diario y ni siquiera la policía ni Serenajo pasan por este lugar. Los vecinos se han reunido acá en este punto algunos de ellos para que nos puedan comentar sobre este tema. Muy buenos días. Comenta que esto ya ha llegado a un punto insostenible y que incluso hace unos días sucedieron por acá, pasaron por acá algunas motos disparando incluso. Claro, como para marcar territorio, ¿no? Ya aquí estamos nosotros, ¿no? Ese es el objetivo. Y la comisaría de Sol de Oro, la cual es jurisdicción, no está presente, nunca estuvo presente, ¿no? El comandante Wilder Serrano es el que debe brindar apoyo a la Junta Vecinales de Seguridad Ciudadana, pero lo que hace es ignorarlo, ¿no? Ahora, ¿desde hace cuándo se reporta esta situación acá con ustedes? Eso es hace meses. Bueno, esto ha sido siempre, pero ya se da de meses ya que vienen los señores, pueden ser extranjeros, como pueden ser también peruanos, que vienen a hacer sus disparos. También se presume lo que es cobro de cupos porque aquí hay negocios, aquí hay vecinos empresarios también, ¿no? Entonces, están asustados, están asustados. Correcto. Ahora, podemos ver que esta calle, bueno, es la que ha sido prácticamente tomada. Comentan que en las noches comienzan a dar vueltas y, o sea, el ruido es de verdad incómodo para todos los vecinos que están acá. Así es, así es. La bulla es lo que perturba la tranquilidad, la paz, el descanso de los vecinos, ¿no? Y también se suma esto del Club Bahamas, que es un club, pues, que trae gente de mal vivir, que ha sido clausurado reiteradamente por fiscalización. Pero se necesita apoyo policial. Sin apoyo policial, la municipalidad puede hacer poco, ¿no? Porque ellos no usan armas. Entonces, se invoca nuevamente al comandante, Willer Serrano, que pueda escuchar a su junta de vecinales. Y no, ¿para qué se han reunido? O sea, ¿se han reunido para qué? Para luchar por la seguridad ciudadana de su zona. Pero, siendo organizados ellos, ¿cuál es la diferencia entre los vecinos que no están organizados y los vecinos que sí están organizados? ¿No? Entonces, tienen que darle prioridad. Tienen que darle su teléfono, del comandante, del capitán, que esté a cargo de la oficina de participación ciudadana. Pero no hay nada de eso. Correcto. Bien, vamos a continuar hablando con uno de los vecinos. Señora, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Usted que vive en esta recta, ¿cómo es que esto a qué hora sucede usualmente? Mira, las balaceras empiezan a la semana, todos los sábados. Es una balacera consecutiva. A la verdad nos atemoriza y lo pedimos, por favor, a la comisaría de Sol de Oro. Nos comenta, compañeros, que en otra calle contigua han tenido que colocar algunas tranqueras para que las motos no pasen, en efecto, pero a pesar de ello, pasan por las veredas a velocidad, incluso hay vecinos que han sido lastimados por esta situación. Sí, y estamos tomando eso para poner las tranqueras porque también queremos nuestra seguridad. Y sí, las motos pasan por aquí, bastante transitan las motos, dan vueltas, todo. Es una curva y las balaceras son fuertísimas acá. Y no son dos, tres, es bastantes tiros. Y eso es que nos llama la preocupación de cada uno de los vecinos. Y no sabemos si alguien le ha afectado o le ha matado. Estamos suspensos. Nosotros ahí en el grupo tenemos un grupo de WhatsApp y estamos solicitando, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? A la verdad vivimos con un temor y le decimos a la policía que dé la vuelta a las once, once y media de la noche, a las doce, a ese rato lo que sucede. Permítenos, por favor, porque tenemos esta... Bueno, es lo que ha manifestado alguna de esas. Sí, te escucho, Fátima. Sí, tenemos esta imagen. La podemos poner de nuevo, señor director, porque fíjate, Santiago, nos hemos quedado perplejos. Pues vemos cómo esta moto va, una, regresa, vuelve otra vez a la vuelta. Ojo que es una moto de un solo pasajero de momento, la que vemos en imágenes. Los perritos van atrás de este sujeto que da varias vueltas como buscando una víctima, me parece, Santiago, haciendo un recorrido que los vecinos quieren que haga la Policía Nacional, más bien que esté rondando una y otra y otra vez o de repente personal de serenazgo. Imágenes que además son registradas por las cámaras de seguridad. Y eso quería preguntarte, César, imágenes de las cámaras de seguridad colocadas por los vecinos con la plata de los vecinos que no están interconectadas con el centro de videovigilancia del distrito. Así es. Es una urbanización en realidad que se ha organizado para primero elevar este reclamo, pero las cámaras de seguridad que han captado son cámaras, claro, que los vecinos con su propio dinero, su bolsillo, han invertido y han colocado en sus viviendas, para no, obviamente, por un tema de seguridad a nivel general, por el contexto en el que estamos. Y esas mismas cámaras son las que han captado, digamos, estos piques que se realizan constantemente en la urbanización. Y hay algo que llama la atención mucho. Este lugar, que según nos han señalado, estaba destinado para ser un puesto de vigilancia. Sin embargo, las autoridades, que ya nos van a comentar en este momento a los vecinos, le han señalado ellos que ellos mismos con su dinero tendrían que realizar el retiro de toda esta parte para poder dejarlo limpio, por decirlo así, y de esa forma ya pueda llegar a este lugar a poner un puesto de vigilancia. Entonces, esa es la situación en la que se encuentran los vecinos de esta parte, Brisas, Dendranjali, en este punto. Sí, Santiago, te escucho. César, no solo es un tema de piques de motocicletas a alta velocidad, de motopiruetas, que es otra de las formas de ocupar de esta manera las vías, sino que también es el porte de armas. Vamos a ver una imagen que muestra cómo estos motociclistas llevan armas de fuego y hacen disparos al aire libre. Vamos a ver esta imagen. ¿Cómo van a ir tranquilos? Mira cómo borren. Es terrible, ¿no? Ahí se ve cómo regresa. Increíble, ¿eh? Esto es el ruido captado por la Cámara de Seguridad de una caserina entera siendo vaciada por estos sujetos. O sea, uso de armas de fuego, mal uso del espacio público, molestias e incomodidad para los vecinos de esa zona de San Martín de Porres. Yo pienso, Fátima, César, ¿qué pueden estar opinando los vecinos de iniciativas como, por ejemplo, prohibir un segundo ocupante en la moto? ¿Para ellos les resuelve algo? ¿Les resuelve la vida? ¿Será importante? ¿Evitan estas situaciones con esa legislación, por lo menos que se plantea? César. Mira, justo, Santiago, ahorita vamos a consultarle por lo que tú afirmas. Y puedes ver allá, queremos enfocar. Ahí están las tranquilas que se han colocado. Nos consultan desde el estudio si esta cuestión de prohibir dos personas a bordo de una moto lineal a ustedes les resultaría bien en esta situación en la que ustedes se encuentran. A ver, es sencillo. Si bien ha habido disposición o ha habido iniciativa municipal para poder poner esta ordenanza, esta ordenanza solo está limitada a nivel municipal, pero a nivel policial no. Entonces, quienes intervienen son los efectivos municipales, pero si no tienen apoyo de la policía, entonces esto queda en saco roto. Porque los serenos, los fiscalizadores, inspectores de tránsito, ellos no manejan armas, ellos no tienen el control de fuerza. Entonces, si la policía no apoya, entonces la municipalidad se ve limitada. O sea, estamos hablando de que el personal municipal llega hasta este punto para poder, de repente, fiscalizar a estas personas que pasan, pues van a resultar afectadas porque cuentan con arma de fuego. Claro, porque toda intervención, inspección, sanción, lo que sea, tiene que ser con apoyo policial. Pero si no hay iniciativa de las comisarías... ¿Qué comisaría es la que estaría a cargo de esta comisaría? El Sol de Oro, es la comisaría del Sol de Oro. Y de hecho que hubo una audiencia pública la semana pasada por Zoom. De acuerdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay preferencia por los vecinos con respecto a eso. Sí, compañeros, bueno, les estamos demostrando claramente, no voy a ir finalizando este enlace. La tranquera, ¿no? Y pese a que hay tranquera, las motos se mienten por este punto, a velocidad. Eso es lo que nos señalan los vecinos, a velocidad. Incluso tienen que volcar estas varas, como pueden ver, para que las motos no puedan transitar. Pese a ello, hace unos días nos señalaban, una moto pasó a tal velocidad que un vecino salía de su vivienda, una calle contigua, salía de su vivienda, la moto pasó por este punto y lo atropelló, lastimándolo. O sea, esa es la situación que pasan los vecinos en esta parte, en esta urbanización que nosotros estamos mostrando en estos momentos. César, gracias por este enlace. La gente no pide plata, no pide que les regalen nada, solo piden tranquilidad y poder trabajar en paz para generarse sus ingresos. Eso, tranquilidad pública. Ese es el concepto que hay que empezar, me parece, a tener claro, ¿no? Porque aquí no estás hablando de una situación de delincuencia, de robo, que posiblemente, pero estás hablando de una situación que incomoda, armas de fuego. Claro, una bala perdida, Santiago, hemos visto cuánta gente ingresó incluso a su casa, la verdad que es terrible, pero...